En este fin me daba en plan la noche El hijo venaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace un hígado No lo soñé, ni leí Tener el sombrito a tu suerte No lo soñé, ni leí Siempre he sido mejor que nunca No lo soñé, ni leí El equipo rojo para vivir. El equipo rojo para vivir. El equipo rojo para vivir. ¡Señores! ¡Tenemos fútbol! ¡Está en marcha el partido! Carrizo, Carrizo lo aporta un área. ¡Atención, penal! ¡Sí, señor! ¡Penal para Deportivo! ¡Sí, no! ¡Penal para Deportivo! ¡Mueve! ¡Así el arquero va Carrizo! ¡Oh! y de la pelota bollando atención remate al arco GOOOOOOOL de la Roque gol rojo, gol de la Roque gol del team Benadetti en el área no la pudo rechazar deportivo, quedó la pelota bollando en el área tras el centro de Gonzalo Rodríguez y le cayó como un regalo Agustín Benadetti que sacó el zurdazo al ángulo superior derecho imposible para el arquero Juan Manuel Gonzalo de nuevo ya, parece que está todo dispuesto para que comience el segundo tiempo, señores tenemos fútbol, está en marcha el sector deportivo ahora allí dentro del área también, Núñez también Bruno García, centro gol! go! o Block P станciando por la canción mejor que la trazer4 gol! manager colqu Sin gordo gol! 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 Falta, sí señor, y hay falta, y se va a ir expulsado, ¿no? Leor de deportivo en esta copa, Damián Núñez, y también un cambio en el equipo de Central, donde ingresa, con la número 18, Walter Virué, se retira con la número 4, José Badí. Lo quiere Central Larroque, lo hizo Gonzalo Rodríguez, se va cerrando la pelota, y saca Brian Helena, ¿no? Llegó tarde y penal. Llegó tarde Brian Helena y penal, yo no tengo dudas tampoco en esta, hay penal para Central Larroque, al minuto 31, penal para el Rojo. Llegó tarde exactamente el jugador de deportivo, sí, penal, penal clarísimo, para el equipo de Central Larroque, allí en esa jugada, sí, llega tarde, y por eso, y expulsado, porque estaba amonestado en la situación anterior, donde había tenido un encontronazo, con Urbano Quintana. Nerv se atira, Central Larroque con Gonzalo Rodríguez, da la orden el árbitro Castañola... ¡Gol! Gol de Central Larroque, arremató al centro del arco. Corta para el Chuven Piazio, remate... ¡Gol! De Larroque, gol de Central Larroque, Walter Virué, llegando por el costado derecho, por detrás de todo, termina marcando de cabeza, al minuto 42 y medio. Es esta y se termina, corre Central Larroque, llega al centro, saca a Kevin, miró, mira el cronómetro, el árbitro. ¡Gol! 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 Defiende Deportivo, saca la pelota Kevin, quedan dos tiempos adentro del área, la pelota va a centrar Larroque por el costado derecho, manda en el centro, le queda el remate... ¡Gol! ¡Gol! De central a Roque Virué ¡Gol! De central a Roque Walter Virué La pelota no la pudo sacar Allí dentro del área deportiva En los últimos segundos Dramático final En el 13 decíamos ¡Gol! 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 Y allí pita el árbitro Lautaro Castañola, Central Larroque, campeón de la edición 2022 de la Copa de Entre Ríos. La fiesta en Ordena Reina es roja, la fiesta en Ordena Reina es el de Central Larroque, que se queda con la Copa de Entre Ríos en el 13, en una increíble parrecida roja, la que celebra en esta noche en Ordena Reina, Central Larroque es el nuevo campeón entrerriano. ¡Vamos a invitar! ¡Porque nunca! ¡No lo soñé ¡Bien! ¡Ibas corriendo a la deriva! ¡No lo soñé ¡Bien! Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz De la gente del figuro Un cariño, honor Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos Les agradezco para siempre Gracias, gracias No es seguramente la luz Cariño